claro vamos a hacer el reto que me estaba llamando la escribidera y la vaina ya no 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 yo nunca agrandó la humildad estaba en perú y el teléfono el teléfono que pasa papi tuviste el gol de tiro libre que te metí no es fácil 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 con un arquero profesional que quieres tú vamos a aportar tres penales tres penales vamos a hacer yo vine sin comer para apostar con usted yo quiero desayunar a votar desayunito bien obviamente obviamente vamos a apostar al desayuno tres penales y como es la vaina bueno si yo te tapo de 321 usted pierde me da al desayuno ya lo dijo 1 a 1 me gana toque para el desayuno cuando he perdido sino que aquí tengo es el bate en carretería ya lo conociste es el que hacía honró pero bautizarte a perú ese gol de tiro libre fuera de 18 ese gol juez en la 28 no fuera de 18 en la 28 porque tenía 10 metros más de la 18 y 18 más 10 28 y el gol juez fuera la 28 ya al arquerito él debe estar asustado él sabe quién le va a patear tiene cara de confiar a tiene cara de confiar sí es de lo bueno mano viste se bate que sacó oliverato oliverato ese arquero se preparó si me entiendes o vea 20 espray le voy a decir que me dé una una revanchita para ver ahí mismo esa revanchita pero si quieres la tienes que a tu también no ya me ganó desde un humano viste mata para el primero una revanchita porque es que él sabe que se arquece así como tú sabes batería de sus manos cambio de estrategia cual mira la estrategia que lo va a meter oigan hace más cambio que el carro con luces pensó que eso lo iba a tirar ya pero se lo tiraría mismo rastrero esa es no me lo coge nunca lo peor que hizo fue darme la oportunidad sabe por qué porque a mí cuando me dan la oportunidad me agrando como de un niño ya te lo dije a mí cuando me la oportunidad me agrando uno más y ya los pelos entonces hablando no lo voy hablando brother que la oportunidad no se brindan a una persona que le ganaste ya lo que juegues ya perdió perdió así el gol de oro gol de oro salimos mira la gente como grita pero no grita cuando meto el gol si me entiendes simplemente grita cuando cuando me caigo pero así somos los seres humanos los seres humanos tenemos que estar acostumbrados a perder y a ganar porque todo el mundo no te quiere ver ganar hay mucha gente que apenas que la cae que tú tengas una caída aplauden pero tienes ganancia se quedan callados pero aquí estamos en el proceso sabe cuál es el proceso perder y ganar melo venga oye usted está bendecido para bendecir bendecido para bendecir me ganó el reto lo voy a invitar a comer desayuno sabroso pero sé que le voy a decir una cosa sigan su proceso no importa quien los critique cojan las críticas como algo constructivo para que para que usted vea como rinde después porque mucha gente no te quiere ver bien mucha gente te quiere ver fracasado y en el fracaso simplemente están los mente débil nosotros somos mente poderosa vamos a partir otra vez para que usted vea que la gente no va a aplaudir cuando haga gol oye pero es que usted no hace gol porque está un buen antero es que le dije bueno como usted está en proceso él también él es bueno él es bueno viste esos bates que se hace ahí duro que se hace ahí hay que invitarlo a desayunar pero una carne para que una carne con harto arroz no sabe para qué para que quede gordo y no tenga no tenga flexibilidad permítame permítame que vamos a tirar este yo también se patea colocado y todo lo que sí coloca ahí fíjalo nadie aplaudió nadie dice gol murillo porque te gustan verte perder y el balón lo tiré por arriba simplemente para ver quién está conmigo y quién no está conmigo la gente le gusta verte fracasar pero simplemente la gente fracasa mental no personal yo nunca voy a fracasar porque tengo la motivación al 100% tomelo caramelo ay 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 vamos para arriba